La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 30, El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es un mal sentimiento, la envidia carcome tus huesos, carcome tu vida, la envidia no es de Dios, no envidies a tu hermano. La Biblia dice en Mateo capítulo 22, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. No envidies, no tengas envidia de tu hermano, la envidia te carcome, la envidia te destruye, la envidia te detiene a ti mismo. La envidia lo que va a hacer es matarte espiritualmente, la envidia no produce nada bueno en tu vida. Te hace querer lo que otros tienen, te hace querer imitar o te hace aún desearle mal a tu hermano o a tu prójimo. En vez de envidiar, mejor vamos a gozarnos con la victoria de nuestro hermano, ya que esto no es una competencia. Dice Primera de Corintios 12, Si mi hermano recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si mi hermano se duele, yo me debo doler con él. La envidia destruye a aquel que la siente, porque es carcoma de los huesos. La envidia hace que tú no puedas ser respaldado por Dios, porque la envidia no es un sentimiento de Dios, sino del diablo. Y tenemos que echar fuera la envidia, porque la envidia nos destruye. Gózate de la victoria de tu hermano y reconoce que aquí la gloria es de Dios, que yo debo gozarme y que debo considerar a los demás superior que a mí. Y no envidiar ni desear el mal, sino desearle el bien a mi prójimo. Gloria a Dios.